Algo corregido y aumentado del grupo Los Grafiteros por ahí por supuesto El tema se llama y se titula Ella se fue, el tema que nos dice Sólito Neto Los Grafiteros Vamos a bailar jóvenes, vamos a bailar Ahora te lo presentamos corregido y aumentado con el grupo Los Grafiteros Vamos a bailar el tema que nos dice Para el famosísimo Paco, Paco, Paco Paco Productions Punta 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 Neto Esto va para Manuel Amado Sonido Callesti Allá en Con Ericko Ella se fue Mami beto Cuando te dejes Ahora sé que yo me equivoqué Son las ágrimas que te llores Todo es un error grave lo se Mami beto Cuando te dejes Ahora sé que yo me equivoqué Son las lágrimas que te llores Todo fue un error grave lo que Mira que sabor Para el publicidad es Fantástico Toda la gente del Estado de México Estoy llorando Y estas lágrimas Son de dolor No hay nada más triste que una casa vacía La mujer que quería Se fue por tu familia Ahora extraño Si te compañía Y las cosas hermosas que ella me decía Sin embargo Yo no correspondía Sabiendo que sufría De la melancolía Ciego estaba Un mal que la trataba Y por mucho tiempo Por otra le engañaba No me importaba su cariño, su amor Y ahora por ella No muero de dolor Se cerró la flor Porque nunca la regué Lentamente por muriendo Ánimo niños, ánimo Pero en mis lágrimas Al cuya la retoñen En fin con sus razones Hoy para publicidad es Estelita No puedo quejarme Solo su rica Hasta la máscara del zorro Y para los compás Para sonido Montana Toda la gente de Queens Para publicidad es Chicano Hoy en esta noche Ahí va para Maryland Hoy para México, Chicago Para Guadalupe, Victoria Güey, güey, güey ¡Órale! ¡Órale! Para Martos, Benito, Ortiz Allá en Kansas City 100% la familia 13 ¡Eso! ¡Ella se fue! Para mí, güey, güey Cuando te dejé Ahora sé que yo me equivoqué Solo las lágrimas Que te llores Todo su error grave lo sé Cuando te dejé Para toda la gente Ahora sé que yo me equivoqué Hoy en esta noche Lloré Todo su error grave lo sé Te dejé Me equivoqué Perdóname Hoy en esta noche Hoy para Publicidad es Chicano Llorando Y estas lágrimas Son de dolor Solo por las noches Hablando con la almohada Recuerdo tus caricias Solo es la mirada El perfume de tu cuerpo Y la figura de mi pelo Eres tan hermosa De cómo tenía celos No quería perderte Que será mi temor Hoy saludos para el infamoso tío Lo peor Estoy arrepentido Allá en East New York El infamoso Smiley Hoy en Brooklyn Hoy en esta noche Tuviste la mujer Y que ya tanto soñé De todo Borracho, mujer y Diego No te pise atención No sé por qué yo estaba ciego Sufriste a mi lado Mi compañero malo Quiero recuperarte Ahora veo todo claro Mi guitarra está llorando Suena de dolor Quisiera estar contigo Para darte yo mi amor Ella se fue Ahora sé que yo me equivoco Y mira que sabor Y que te llores Todo suena lo grave lo sé Todo suena lo grave lo sé Ahora sé que yo me equivoco Para sonido alma latina Y que te llores Hoy en esta noche Lo grave lo sé Para el infamoso Smiley Vamos a mandarles un chingadazo Y eso fue una exclusiva más De sonido Mercurio Allá en mi huyo Los grafiteros Haciendo bailar a la estatua de la libertad